El accidente, y te lo pregunto con todo respeto, es un interés meramente informativo, el tema ya quedó cerrado, las causas, todo está cerrado y ustedes están completamente conformes con los dictámenes que se dieron de acuerdo al accidente, con lo que sucedió en el accidente de Jenny. Bueno, conformes con lo que pasó en el accidente, yo creo que uno nunca puede estar. Bueno, digo, conforme con los resultados que se dieron a uno con el accidente. Y esto es tocando fibras muy delicadas y cosas que tal vez uno no debe de mencionar. Pero, ¿sabes? Pasó el accidente en el avión en diciembre del 2012. Ayer estaba con otro medio y él me dijo que viajaba con Jenny y que el avión tuvo problemas de la misma empresa. Hace un par de meses, después de la pelea de Canelo, se desapareció un avión sobre Monterrey. Sí, sí, sí. Es la misma empresa. Entonces, no sé si estén haciendo el jale mal. Es la misma empresa. Es la misma empresa del avión de Jenny. Entonces, eso sí incomoda porque ¿cuántas veces va a suceder? O sea, para que desaparezcan dos aviones de la misma empresa y darme cuenta ayer que anteriormente llegaron bomberos y todo eso a un aterrizaje de un avión de mi hermana y que ni ella se dio cuenta porque los pilotos hicieron su trabajo bien para no causar un caos en el avión. Es muy delicado. Eso sí. O sea, delicado es que eso haya sucedido y que no se le haya informado a Jenny o a la gente de su equipo y hayan cambiado de empresa o de vehículo. No, y todavía después de que suceda con esto de mi hermana, sigue la empresa abierta bajo otro nombre y que vuelva a suceder lo mismo. Ustedes no interpusieron ninguna demanda ni nada legal en contra de esta empresa. ¿Hay una demanda ahorita en curso todavía? No, la demanda ya se ganó, pero el dueño se perdió. Nunca llegó a las cortes. Todos ganaron, las familias de todos los que murieron, fallecieron ahí y obvio mi hermana. Pero pues, o sea... Pero la empresa sigue funcionando. Bajo otro nombre. O sea, la empresa estaba bajo la nombre de la hermana del dueño y luego esta empresa donde cayó el avión hace poco está a nombre del dueño. ¿La empresa es norteamericana? Sí. Starwood se llama. Pues está como para que las autoridades le echaran un ojo, ¿no? Sí, deberían de porque están poniendo en riesgo muchas vidas y es mucha coincidencia de que suceda eso. Más allá de eso, no hay nada pendiente con el tema del accidente, ni con ninguna demanda, ni con nada. Ya está todo cerrado, Juan. Sí, pero ¿sabe qué? Me preocupa más eso que lo de mi hermana. El 9 de diciembre es el día más trágico para la familia Rivera, pero creo también que es el día más glorioso para Jenny Rivera, para la persona, para ella, porque creo que ese día conoció la tranquilidad y la paz y el amor verdadero. Yo creo que ese día conoció a Dios y es una victoria para ella, aunque sea una pérdida para nosotros. Lo único que sí me importa es que no siga pasando esto y más con la misma empresa. Está muy, muy delicado.